¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué tengo esta cola? ¿Mamá? ¡Ay, sí! ¡Papá! ¡Me caí! ¡Ay, la guardia! ¡Austria! ¡Ay, ayúdame! ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Ay, ay! ¡Déjame! ¿Escuchaste algo? ¡Adri! ¡Papá! ¡Mamá! ¡La sirena! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Déjame! ¡Quiero salir! ¡La sirena! ¡Por aquí no está Adri! ¡Seguro que está dormida! ¡Métete! ¿Qué? ¿Bajo el agua? ¡Ok! ¡Adri! ¡Sujétame aquí! ¡Voy a buscarla! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Voy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué van a hacer conmigo! ¡Adri! ¿Qué? ¡Por aquí no está! ¡Ah! ¡Ah! hay que aparecer. Papá, tienes que buscar mejor. Busca más. Ok, ok. Ahora regreso. ¡Ay, déjame salir! ¡No! ¡Déjame salir! ¡Ayúdame! ¡No, Adi! ¡Quiere que estar en alguna otra parte! Papá, quiero que se la llevaron. Ok, Adi. Vamos a buscar en el patio. ¡Aquiles! ¿Has visto a mamá? Tenemos que encontrar a la sirena. Debería estar aquí en el patio. Hay que cogerla rápidamente y ponerla en un lugar donde haya agua. Ok, Adi. Quizás vino a dormir a la casita. ¿Qué crees? ¡Sí! ¡Vamos a buscar, papá! Ok, vamos. ¡No, Adi! ¡Aquí no está! ¡No! ¡Que estoy haciendo! ¡Pero cómo salgo de aquí! ¡Dájame de aquí! ¡No deja rastros! ¡Ok! Ok, tiempo. Ok. ¡El arete! ¡Sí! ¡El arete! Vamos a buscar en la charca. A lo mejor le gusta el fango. Tiene que estar en algún lugar. ¡No! ¡Aquí tampoco está! ¿Qué vamos a hacer ahora, Adi? Tengo una idea. ¿Qué tal si tú vas y buscas una ropa de mamá? Yo busco a Aquiles y Aquiles seguro con su olfato la encontrará. ¡Chócala! Nos vemos aquí en dos minutos, ¿ok? ¡No tardes, Adi! ¡Tú puedes! ¡No encuentras! ¡El arete! ¡Meternito! ¡Déjalo! ¡Un pedazo de su pelo! Vamos a coger una ropa para mamá. Ok. Tal vez está en algún lugar. ¿Será que alguien se la ha llevado? ¡Adri! ¡Tienes que apurarte! Vale, ya estamos aquí. ¿Cuál ropa cogemos chicos? ¡Ay chicos, qué difícil es esto! Pues aquí la tenemos, chicos. Bueno, vamos. Ok. Quizás está en este cuarto abandonado. Ok. Esto da mucho miedo. Estar allá abajo. ¡No! ¡Creo que no va a funcionar! ¡El anillo! ¡Sí! Ok chicos, no hagan esto en casa. Pero tenemos que encontrarla. Esto está muy oscuro. Creo. No lo sé. ¿Estará por aquí? No. Aquí solo hay ratas. ¡Vámonos! ¡Salgamos de aquí! ¡Aquiles! ¡Aquiles! Sí. Tú tienes que ayudarnos. ¡Adri! ¿Ya trajiste la ropa? Ahora, Aquiles solo tiene que oler la ropa de la sirena. Y ahora tendrá que encontrarla. Vamos a probarlo. ¡Vamos! ¡Búscala! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No! 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 ¡Vamos chicos! ¡Alguien encontraré a mamá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Síganme! Papá, creo que Aquiles encontró huellas de mamá. Aquí hay huellas de alguien. ¡Eso es, Aquiles! ¡Eso es! ¡Encontraste las huellas! ¡Aquiles! ¡Eres el mejor perrito de hermano! Mira. Y todo apunta a indicar a que ha salido por esa puerta Adri. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos a mami de vuelta. Hay que ser valientes y ir a por ella. Pero no sabemos qué nos espera detrás de esa puerta Adri. ¿Qué tal si nos encontramos más huellas? Y así podemos seguir el camino. Vamos a hacerlo Adri. Ok. Vamos a ver. ¡Sirena! ¿Dónde estás? Mira, creo que allí hay huellas de un automóvil. ¡Vamos! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! Creo que estamos cerca. ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí hay algo! Mira, aquí está el arete. Sí, Adri. ¿Qué significa que es por este camino? Sí. Tenemos que seguir buscando. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me pusiste aquí? Tiene que estar... No, tenemos que tener los ojos muy bien abiertos. Mira, acá hay otra pista, ven. Papá, ¿a qué encontraste? Al parecer, son mechones de pelo de la sirena. Sí, ellos tienen pelo rubio. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer conmigo? Jefe. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Silencio. Ya la tengo conmigo. Son dos mil dólares. O si no, me la llevo. ¡Déjame ir! ¡Silencio! No te muevas. Voy por comida. Tenemos que seguir buscando. Aquí hay otro. ¿Más? Sí. Aquí hay otro más. Ok. Creo que nos está dando pistas. Tenemos que llegar al doblar de la esquina. A ver si está allí. Vamos. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¡Papá! ¡Adri! Tengo que conseguir las llaves para poder abrir la reja. Ok. Allí. Allí están las llaves. Tengo que llegar. Papá, sí me cansas. Adri, tienes que resistir. Se trata de mamá. ¿Ok? Mamá. Ok. Mamá, tú puedes. Tú puedes. ¿Y ahora cómo alcanzo las llaves? ¿Qué? Ya, ya casi. Está en esta dirección ¡Vamos bien, Adri! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Adri! ¡Ay, papi, es que sí me cansa! Ok, Adri, ok ¡Vamos! ¡Te voy a llevar! Mira, mira Allí hay algo que se mueve ¿Qué? ¿Dónde está? ¡No puede ser! ¡Veo una cola de sirena! ¿Será mamá? Sí, sí, mamá Ok, la tenemos ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Está viva? Por favor, responde ¡Ay, señor! ¡Vamos a llevarles la casa! ¡Ven a la oficina! ¡Una jaula! Ok, vamos ¡Ayúdame! ¡Una jaula! Tranquilízate ¡Tienes que guardar energía! Ok, Adri ¡Vamos! Tenemos que llevarla a donde haya agua Ok Necesita mucha agua La sirena ha escapado Lo siento Te aseguro que la voy a encontrar ¡Vamos, papá! Ok, Adri ¡Vamos! Espero que nos veamos y a dotarte Creo que no ¡Vamos, Adri! ¡Abre la puerta! ¡Eso es, Adri! ¡Vamos! ¡Aquí es! ¡Vamos! Estoy muy hermosa Espero que mamá sobreviva Sí, Adri Tenemos que llevarla a la piscina ¡Vamos! Ok Creo Creo que no sobrevive Ok, tenemos que hacer algo ¿Qué hacemos, papá? ¿Cómo salvar a una sirena? Papá Aquí dice que necesitamos agua salada porque las sirenas viven en el mar Adri, pero no podemos echarle tanta sal a la piscina ¿Qué hacemos en nuestra pecera gigante? Ok Aquiles Podemos lograrlo Ok Adri, espérame aquí Ok Mami, por favor ¡Despierta! 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 ¡Despierta, mami! Chicos, ¿qué le pasa a mi mamá? Tiene que despertar Aquí, aquí está nuestra pecera Tenemos que llenarla de agua y echarle mucha sal Tienes que ir a por la sal, Adri ¡Vamos! No te preocupes, mamá Te vamos a salvar Ok, chicos Vamos a llenar esto de agua Ok Si quieren que en el próximo video la sirena se meta en este estanque lleno de agua con mucha sal dale like al video y no olvides ¡Suscríbete!